El primer intercambio de diamante divergente del estado será entre Loyola Drive y la Interestatal 10 en Kenner. Este intercambio nos permite conducir al lado opuesto de la carretera, eliminando el giro a la izquierda contra el tráfico que viene en sentido contrario. En Loyola, el conductor cruzará temporalmente a la izquierda al llegar a la Interestatal 10. Si el conductor desea girar a la izquierda hacia la I-10, debe permanecer en el carril izquierdo. De lo contrario, puede usar los otros carriles. Habrá señales, flechas y semáforos para guiar a los conductores en el intercambio y también habrá una mediana. Al dirigirse a la izquierda, el tráfico de la derecha se detendrá, al igual que el de la salida de la Interestatal. El conductor en dirección al norte en Loyola Drive debe mantenerse en el carril izquierdo para girar a la izquierda en dirección al I-10 West. De lo contrario, debe seguir utilizando el carril que está a la izquierda de la mediana. Allí habrá un semáforo y podrá continuar en dirección al norte en Loyola Drive. El conductor en dirección al sur en Loyola Drive que quiera utilizar la Interestatal 10 también debe mantenerse en el carril izquierdo para girar a la izquierda. De lo contrario, debe seguir el carril a la izquierda de la mediana. Allí habrá un semáforo y podrá continuar en dirección al sur en Loyola Drive. Para girar a la derecha, simplemente utilice el carril de giro a la derecha antes de un cruce. El diamante ayudará a reducir el volumen de tráfico de giro a la izquierda que se incorpora y sale de las rampas de la autopista. Este diseño permite que el tráfico ingrese y salga de la autopista sin retardo. Este diamante es parte del proyecto conocido como el intercambio entre Loyola Drive y la Interestatal 10, valorado en 125 millones de dólares.